Programa informe Música, entrevistas y consejos Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este, tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto. Bueno, buenas tardes George, buenas tardes Bombi, que está por ahí, y hoy tenemos, buenas tardes, Hugo. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Y como invitado especial en la casa, Willy López. Buenas tardes. Gracias, gracias. Revoluciones por Minuto, ¿verdad? Se honra con la visita de Wilberto López de Corozal, Puerto Rico, una persona que ha construido en gran manera en el deporte, en primera instancia se preocupó porque todos nosotros luciéramos mejor en la pista, porque había veces que las prisas por llegar a la pista y pararse en el Christmas Trip, muchas veces llegaba uno a la pista. ¿El del Moro Sao? Con un boquete. No, no, con una indumentaria que no era la mejor. Claro. Así que Willy estableció lo que es Willy Bonser Church y desde ese momento pues tenemos otro, nos vemos distintos, nos vemos profesionales en la pista. Willy, muchas gracias por tu contribución al deporte. Gracias, Hugo, gracias. Ahora con el paso del tiempo pues le han otorgado el privilegio de ser la persona en poder organizar un retorno a lo que tanto entusiasmo y adrenalina nos despertó por muchos años, ¿verdad? Que fueron las competencias a la distancia del octavo de milla en la recientemente desaparecida pista de Leiland y Willy pues va a estar al frente de un evento que se va a celebrar en esa modalidad en Orlando Speed World. Por eso lo tenemos aquí, por eso lo tenemos aquí, pero vamos a hablar en un ratito, pues vamos a hablar de eso y de muchísimas otras cosas más. En el día de hoy, como de costumbre, Hugo, vamos a hablar lo que pasa en el Orlando Speed World. También contamos con la presencia ya como has presentado a Willy y como siempre, pues tienes un calendario de eventos bien bonito, ¿verdad que sí? Pero eso es lo que tenemos también. ¿Qué? Tenemos el cuernófono 407-260-0000, que nos llamen para que participen en el programa, seguro. Claro que sí. También vamos a estar hablando de otras cositas más referentes a la fiebre, a la fiebre, pero hoy tenemos un concurso que a la 1 y 20 te vamos a dar, vas a poder participar, vas a poder llamar y esos números son, ¿Bombi? 407-260-0000. Otra vez, una vez más. 407-260-0000. A través de la 1030M y 104.7 FM. O Magda y Turino en Facebook. Es correcto, y estamos a través de Radio RPM y RacingSyncMag.com, a son de fiebre, y ahora a través de Willy López también, ¿verdad, Willy? No hay excusa de ninguna. Como Willy Monster Shirts, aroba Hotmail. Así mismito, oye. Y vamos a estar también a través de a son de fiebre, por Facebook. Nos escuchamos hasta en la luna. No hay excusa de ninguna. O sea, tengo enterado que vamos a estar próximamente, vamos a estar en los guaguas también. Bueno, hey, pronto vamos a estar por ahí, así que olvídate. Vamos a estar en muchísimos sitios. Vamos a una pausa y regresamos con Willy López contándonos algo muy interesante para todos ustedes. Ya volvemos. Espera un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza, Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil. No hay digreaser más fuerte que la bestia azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advanced Auto y comienza una nueva era de limpieza. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. ¡Hey! Estudiar es la clave del éxito. Para estudiar mecánica racing, mecánica diésel, soldadura o mecánica con fuel injection, MECTECH Institute te puede ayudar. Para más información, 407-888-1111, 407-888-1111 o en la web mtifl.com. MECTECH Institute tiene horarios diurnos y nocturnos para ti. Localizados en el 8620 de la Orange Blossom Trail, la OIT, MECTECH Institute. Delirium Motorsports, número 1, en el Mill Hoover Road, Winter Haven, Florida, teléfono 321-2866-641. Somos especialistas en instalación y programación de computadoras, bus controles, mecánica racing, fabricación, engine assembly, combinación y montura de sistemas turbo, intake manifold, fuel rails, además wiring harness. Contamos con más de 20 años de experiencia. Únete al círculo de ganadores con Delirium Motorsports, número 1, en el Mill Hoover Road, Winter Haven, Florida, teléfono 321-2866-641. 321-2866-641. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene las gomas gastas? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de gomas. Si de gomas y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport, tu experto en gomas nuevas o usadas. Te resuelve en el 4725 All Golden Road, en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Freddy's Race Cars es donde te construimos desde un cuarto de chasis hasta un front wheel drive o full chasis. Freddy's Ready para certificar. Hacemos roll bar, roll cage, tren delantero, mangas en diamante, bases para paracaídas, carbon fiber, aluminios. En fin, de todo lo que necesitas para tu auto de carreras, Freddy's Race Cars lo fabrica. Tráenos tu idea y nosotros lo hacemos realidad en Freddy's Race Cars. Además, contamos con el servicio de Taino los 7 días, 24 horas en Freddy's Race Cars. En el 2828 de Michigan Avenue, Suite 101 en Kissimmee, 856-2007-911. Dímelo, Boricua, nos vamos 2018, la tercera justa en Orlando. El evento cultural latino más importante para la comunidad puertorriqueña, con más de 40.000 espectadores, 30 comercios locales y nacionales. Más de una docena de artistas de renombre desde la isla del encanto, Puerto Rico y Latinoamérica. Invitados especiales, un evento familiar. Quieres aprovechar la oportunidad de exponer y promocionar tu negocio. Si quieres esencia, toma esencia. Quieres cultura, toma cultura. Quieres justas, nos vamos para las justas. Comunícate al 407-431-1085. Te habla, Mr. Obi, Boricua Chime. ¡Let's do it! Te quiero aquí nada más, aquí nada más, te quiero pa' bailar. Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen porfolios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Les habla Miguel Cotto. No se refieren, que están escuchando Revoluciones por Minuto. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto. De una a dos de la tarde, aquí con Bombi, esta servidora, Hugo Empierre. Y, por supuesto, la fanaticada, que son los que controlan nuestras ondas radiales. Y hoy, por supuesto, pues tenemos aquí a Willy López. Vamos ahora a dar una entrada y triunfar a nuestro amigo Willy. Qué bueno, qué bueno es. Porque nos vas a hablar. Tienes un propósito de estar aquí, Willy. Cuéntale al público cuál es el propósito. Bueno, el propósito, primero que nada, gracias a Dios, a toda mi familia y a todo el mundo que nos apoya, que apoya a Willy Monster Share, que apoya la aceleración en el mundo. Y, bueno, aquí estoy para darle gracias también al señor Osvaldo Moya y a María Moya. Claro. Por la confianza que han tenido conmigo durante años. Y, aparte de Willy Monster Share, el merchandise de Orlando Spielberg, pues me dan la oportunidad de esta nueva faceta. Una nueva faceta, una nueva faceta. En mi vida, que, pues, soy, como dicen en Puerto Rico, soy un gremo. Pero nada, estamos aquí para hacer lo mejor, para hacer lo mejor de nosotros los corredores. Estoy, como corredor, tratando de hacer todo lo posible, que sea lo mejor, para, pues, para la fanaticada, para los corredores y para todo el mundo. Se va a llamar braquetazo de papá. ¡Bien! Braquetazo para papá al estilo Leyland. Espérate, espérate, Willy, Willy. ¡Wow! Pero braquetazo de papá. Y no puede haber un braquetazo back to school. Eh, bueno, ahí vamos a esperar. Uno a la vez, uno a la vez. Ese es otro, ese es otro. Uno a la vez, ¿verdad? Vamos a empezar con el de papá primero. Y después seguimos con los otros. ¡Claro! Y si, Luis, mira, si miran ahí, tenemos los flyers detrás de nosotros. Ahí están, Luis Felipe. Están en la parte de atrás. Braquetazo para papá. ¿Y esto qué día es, Willy? Esto es el sábado 9 de junio de este año entrante, de este año. Eh, bueno, como te digo, eh, yo creo que en los imports es la primera vez que Orlando Spielberg hace un evento de un octavo de milla. Similar a Leyland. Esto es imitando a Leyland. Eso es al estilo Leyland. Exacto. Al estilo Leyland. Eh, para estos carritos que iban a Leyland, que, pues, eh, la inspección no era... Se querían curar. Exacto, que no es la mejor, pues, pues, allí vamos a estar esperándole en Orlando, siempre y cuando yo le digo a todo el mundo... Pero que vaya con seguridad, es muy importante, con los pampers que sean bien importantes para sus carros, porque no queremos, ¿verdad?, que haya aceite. Eso iba, eso iba. Cuéntame, cuéntame. Porque la seguridad es para nosotros los corredores. A veces los corredores piensan de que, pues, este carrito no tiene extintor o no tiene los cinturones, cinco puntos. Oye, piensen en nosotros como corredores, no como, pues, fanáticos. Pero nuestras vidas, nuestras familias, todo lo que estamos ahí, que tenemos que tener el seguro, eh, pues, porque después del sábado, el lunes, un día de trabajo y que todo el mundo esté bien. Eso es lo que quiero, seguridad, pero, pues, al estilo Leyland. Al estilo Leyland. Oye, veo que en este flyer hay, está muy interesante, tienes la Super Pro, ¿verdad? ¿Qué clase tienes aquí? La Pro es de 0 a 4.99, después la Pro Class, que es de 5 a 6.99, a 6.49, perdón, y de 6.50 a 8.99, la Street. Ese es otro dato sobresaliente de esta iniciativa, Wilberto, porque hay muchos muchachos de las categorías bracket que echan de menos este tipo de competencia, ¿no?, que era bien frecuente aquí en la Florida Central, eh, la alternativa de tener varias categorías para poder acomodarse, pues, con lo que usted tiene debajo del bonete, con eso usted llega a la pista. Así que, son muchos, muchos los que van a bajar de las torres para llegar a esa fecha. Correcto, correcto, Hugo. Y también, este, hicimos algo que nadie ha hecho en, creo que es la primera vez que se hace en la aceleración, que hicimos una categoría de imports automáticas. Para, pues, para no, exacto, van a ser estos carros automáticos, imports, y pueden entrar ocho cilindros que tengan body de imports, sea un Suzuki, sea un RX-7, no, el Mustang no. Bueno, si el Mustang, si el Mustang tiene un motor 2JZ, sí, ah, pues ese sí. Sí, el GRI, el GRI, el GRI tiene 2JZ. Si tiene, o el motor, o el body, que sea imports, sí, eh, puede participar en la Automatic Transmission. Y el Oki, el Oki tiene un Vega también, que tiene un 3CB, es bajo el bonete. Ah, pues, eh, a esos todos, Hugo, con tu ayuda. Bienvenido, bienvenido. Con tu ayuda, pues, para invitarlos a todos. Para invitar a toda esa gente, a toda esa fanaticada. Además de eso, también tenemos un bracket de scooter, pues, para, pues, para que también estos muchachitos de las scooters nos apoyen. Tú dices que hay una categoría de, para import automático. Correcto, import automático. Si eso fuese en Australia, hubiesen 92 inscritos en esa categoría. Ahí se cae la fiebre. Mira, este, Willy dice, aquí dice, ya, ya dile, y Juan Carlos Cofresi dice, ahí estaremos representando las scooters. Ok. Ahí está, fiebre. Perfecto. Perfecto. Ok, ¿qué más tenemos? También, Magda, vamos también a dar a un Allman de NHRA a los ganadores de la categoría Super Pro, Pro Street y Bracket Automatic. O sea, vamos a tener cuatro Wall-E de NHRA. Cuatro Wall-E. Un poquito de todo para todos. No, te voy a decir una cosa. Para aquellos que no tengan un Wall-E, esta es la oportunidad. Que corre, que corre toda una vida. Toda una vida. Y no tienen un Wall-E en sus anaqueles, en sus casas. Toda una vida corriendo y no pueden tener un Wall-E. En esta ocasión van a ver varios Wall-E allí disponibles. ¿Cuántos son? Cuatro Wall-E. Cuatro Wall-E. Cuatro Wall-E. Vamos a tener que hacer un Willy también. Sí, así es. ¿No se te ha ocurrido hacer un Willy? Eh, bueno, no. Eso es el futuro. Soy humilde, soy humilde. Mira, Maci. Hacemos un Willy, hacemos uno con Willy, un pastelito de arroz. Tenemos una llamada. Eso es bueno, eso es bueno. Hey, we have calls. Ok. Ok, vamos a tomar la próxima llamada del día. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Bienvenido. Hello. Buenas tardes, buenas tardes. Hola aquí, Carlos, de la tienda de Good to Go Wheels and Tires. Wow, Good to Go Wheels and Tires en la casa. Ok, bueno, cuéntame un poquito qué es lo que está pasando por ahí en el día de hoy en Good to Go Wheels and Tires. Bueno, aquí en Good to Go estamos teniendo los especiales fabulosos de Spring. Ok. Tenemos aquí pre-approval, especiales, hasta $2,500, garantizados a precios bajos. Ok. No necesita crédito, procedimiento de gratis, se lo damos completamente, pagos semanales, quincenales, mensuales, como usted lo quiera pagar, como sea el cliente, la conveniencia del cliente. Ok. Y le ofrecemos 125 días semis cash. Ok, y a Carlos, estoy notando que aparte de las gomas, ¿verdad?, y los aros, ustedes siempre tienen aros, ¿verdad?, que son exclusivos, estoy viendo que también tienen equipos de sonido disponibles. Exacto, eso es correcto. Tenemos aquí la DC-18. Tenemos unos especiales buenos, buenos, unos paquetes buenos con este equipo, eso es lo que está ahora mismo arrasando en cuanto a sonido. Ok. Perfecto, eso está perfecto. Ok, ok. Y precisamente, Gook2Go Wheels & Tires están localizados en el 4649 del South Orange Blossom Trail, con teléfono 407240-4663. Oye, si está cerquita, pasa por allí. Yo he sabido de gente que vienen de Tampa, de Daytona, especialmente para venir a la tienda de Gook2Go Wheels & Tires. ¿Qué nos cuentas? Eso es así, eso es así. Ahora mismo vienen gente, tenemos gente de Daytona, de Poinciana, hasta de Hemp City. Ok. De todos lados. Nosotros estamos pegados ahora mismo, tenemos los mejores precios que hay ahora mismo en el mercado de aros y gomas en Orlando. Ok. Carlos, tengo entendido que también tienen como una ventaja, ¿verdad?, lo último en el servicio de gomas, que es el reemplazo del aire de las gomas por el hidroel. Eso es correcto. Nosotros te ofrecemos lo que se llama el Road Hazard System. Eso es protección para la goma 100%. Ok. Los clientes que tienen en cuenta con nosotros están cubiertos, cogen un hoyo, la carretera, un clavito, cualquier cosita que le pase a la goma, ustedes la traen acá y nosotros se la reemplazamos, le damos una goma nueva, sin costo ninguno. Eso es parte del programa de Road Hazard. Ok. La ventaja de utilizar el nitrógeno en las gomas en vez del aire comprimido. La ventaja del nitrógeno es que la goma se hace más liviana. Ok. Le hace menos fuerza al carro. Una vez que uno le mete aro pesado al carrito, pues la transmisión le hace un poquito más de fuerza. El nitrógeno ayuda a que esa goma se mantenga fresca todo el tiempo y la liviana un poco. A pesar de que aquí las carreteras son un poco calientes, no importa en verano o invierno, las carreteras siempre están con ese caliente y eso, y el nitrógeno hace que esa goma se mantenga un poco fresca y así se desgasta menos. Ok. Mira, Carlos, y nosotros estamos bien contentos porque nosotros tenemos aquí un sorteo que esto es como cortesía de Good To Go Wheels and Tires, regalando un set de gomas, ¿verdad que sí? Regalando un set de gomas. Ok. Y eso lo vamos a hacer la persona a la 1 y 35, las personas 5 llamadas. Vamos a tomar 5 llamadas, ¿verdad? Y esos van a quedar inscritos para, vamos a sacarlo el día, quedamos el día 9. Vamos a, exactamente, todavía tiene tiempo el público de llamar, inscribirse, ¿verdad? Para que se ganen ese set de gomas de, como cortesía, de Good To Go Wheels and Tires. Magda, George, Bombi y yo, ¿podemos participar o no? No, señor. Claro que no. Bueno, Willy López sí puede participar y él está aquí. Willy, ok. Pero, más, no, no, no puede, no puede, caramba. No, no, no. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu participación. Recuerden que Good To Go Wheels and Tires está localizado en el 4649 del South Orange Brossom Trail con teléfono 407-240-466-63. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes, mi gente, cuídate. Ok. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Aquí estamos con Willy, Bombi, Hugo. Muy buenas tardes, Magda. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Cuéntame. Muy buenas tardes. Pues después de una ausencia como de dos semanitas de regreso aquí con el mundo del automovilismo, para informarles rápidamente lo que está pasando en la NASCAR, en la Indy y en la Fórmula 1. ¿Les parece si empezamos por la NASCAR? Seguro que sí. Arranca. Aprender motores. Bueno, una noticia que pasó esta semana es que Monster Energy, el primer sponsor del mundo de la NASCAR ha firmado para ser el sponsor por dos años más en el mundo de la NASCAR. Hoy se está celebrando en Bristol la carrera del cuarto de milla, en donde se estará llevando a cabo y los cualificados. La carrera es a la una y media de la tarde, por si la quieren ver. El líder en este momento es Kyle Busch, Joey Logano, Ryan Blenny. Estamos ahorita, pasamos ahorita al mundo de la Fórmula 1. ¿Les parece? A ver, ¿quién piensa que está el primero? Juan, discúlpame. Tengo entendido que en Bristol, en la parte de abajo del óvalo, van a utilizar el compuesto de tracción, lo que llaman el bike, que comúnmente se utiliza en el drag y esto es para poder emparejar a aquellos competidores que quieran usar la parte de abajo del óvalo con los que vayan en la parte de arriba, que andan más rápido. A propósito de eso, tú sabes que la pista de Bristol es la única en todas las pistas que se mantiene original desde la primera vez que la vieron. No han modificado la pista. Esa es una de las originales, no han cambiado, se mantiene original como fue en la primera carrera que se hizo en Bristol. Claro, como dices tú, se está haciendo una modernización para que pueda haber un poco más de competencia en los carros, pero es una carrera muy fuerte, es una carrera que son casi 450 vueltas que le están dando a esa pista el día de hoy. Una pista rapidísima, ya que es de media milla. Sí, exacto. Y fuera de eso, se presenta para que vayan muchos accidentes, como nos gusta, para que vayan mucho, sobre todo el drafting, el bumper to bumper, porque son 40 carros. Imagínate, corriendo en un cuarto de milla, es una carrera que va a llevar a ser muy intensa y la estaremos comentando la próxima semana. Pasamos al mundo de la Fórmula 1. Se lleva a cabo en la carrera en China. Una de las carreras que se lleva a cabo se estará llevando en China este fin de semana. Estamos en la cualificación. Están los tres primeros, son Betel, que corre para la Ferrari, Luis Hamilton, de la Mercedes, Sebastián Botas, en la Mercedes, y Fernando Alonso, que Fernando Alonso, ese hombre le gusta correr mucho, va a estar corriendo a las 24 horas de Le Mans, también. Ha corrió a las 24 horas de Daytona, corrió aquí en Cybring, y ahora también va a estar con los... todas las 24 horas que le pongan, invita a Fernando Alonso. Magda, ¿no quieres correr con él? Cualquier momento, en cualquier momento. Oye, pero vamos a ver si Fernando Alonso tiene mejor suerte en este evento, ya que en el pasado evento caminó, lo más duro que pudo caminar fue número 10 a 62.2, 34 segundos del puntero. Así es. El factor suerte no lo comprende. Pero acuérdate que él tuvo, ha tenido problemas de motor, ha sido uno de los problemas que han tenido, y acuérdate que en la Fórmula 1, tiene que tener el mismo motor todo el año. Ahora, si hay un cambio o algo, el mismo motor, no pueden cambiar de motor, ¿entiendes? Entonces, si van a hacer un cambio de motor, adivina qué, pierden puntos y empiezan de último en la carrera. Ok, ok. Entonces, es cosa... Ahora, la última que estaremos hablando es de Verizon IndyCar Series que se estará llevando a cabo en Long Beach, California. Ok. En este momento, los cualificados, el primero, segundo y tercero, que son Joseph Newgarden, Alexander Rossi, Sebastián Bordaic, and Graham Huejo. Una de las cosas interesantes que estará pasando en este momento, como saben, y los canciones no van a estar corriendo, sino la Indy 500. Ok. Ahora, se anunció que este Juan Pablo Montoya y este IndyCar Series que estarán siendo inducidos en el Hall of Fame en Long Beach, California. Una cosa muy especial que van a tener porque han ganado, son los únicos que han ganado la misma carrera dos veces. Bueno, Juan, qué interesante. Ok. Bueno, aquí estamos en el mundo del automovilismo. Ha sido un orgullo estar con ustedes el día de hoy. Ha sido un informe especial para Magda Iturrino Radio RPM y un saludo a Lucho y a todos los pertenecientes del programa del día de hoy. Gracias. Con un gusto, que pasen un feliz semana y me voy a comer. Oye, usted sabe, el amigo, tú sabes el amigo que está ahí al lado tuyo, ¿verdad, Magda? Sí. Willy, Willy. Willy, Willy. Saludos, saludos. A mí te gusta la pierna de gallina, Willy. No, le pregunto. ¿Te gusta la pierna de gallina o no? Goodbye. Goodbye. Te cuido, Juan. Gracias. No, no, pero Willy, me respondeme. ¿Por qué? Pero un vizarríe. Willy, ¿te gusta la pierna de gallina o no? No, me gustan las pechugas. ¡Alo! ¡Eh! 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 Mira, los que están Lucho, a Bombi y a mí me gustan las piernas de gallina al estilo Magda Iturrino. ¡Punto! Chao. Gracias, Juan. ¡A luego! Te cuido, gracias. ¡Qué hijo de mamá! ¡Qué hijo de mamá! ¡Ay, Juan! Ok, bueno, señoras y señores, aquí tenemos una preguntita, ¿por qué tienen que dividir las carros estándar con automáticos? Bueno, lo que pasa es que hay que darle un incentivo. Según hace muchos años, en Puerto Rico hubo que hacer una categoría Super Baby Pro, porque los carros más rápidos tenían que correr muchas vueltas en las eliminatorias, pues se está haciendo lo propio con los autos que son de tracción delantera, ¿verdad? Tienen su mérito para que corran en un grupo de competencia aparte y no se les haga tan complicado participar en el evento. Eso es así. Porque tienen su mérito, mi hermano. Hay gente ahí con transmisiones automáticas que están volando bajito. Y la Carol también, la Carol automática. En el mismo tiempo que están y no hay un evento que se les haya dedicado a los autos automáticos. Eso es así, eso es así. Vamos a darle la oportunidad. Hay muchísima gente, si no estás de acuerdo, oye, gracias, a lo mejor si no estás de acuerdo es porque no tienes un auto para correr. Se está haciendo algo diferente, una iniciativa diferente. Es algo diferente, un incentivo que está tirando ahora mismo nuestro amigo Willy López, ok, y tenemos que apoyarlos, tenemos que apoyarlos. Y a los cambios que está haciendo porque nunca se había visto eso, eso es bueno. Y aparte de eso, pues, le vamos a dar también premiación al mejor rotativo, perdón, al rotador más rápido del día, al pistón más rápido del día, van a tener 200 dólares cada uno. Aparte de eso, la mejor reacción estándar y la mejor reacción automáticos. Ah, eso vale. O sea, se le está tratando igual que como todo. Se está dando la oportunidad a todos. Está mejor todavía las dos bandas, automáticos y estándar. Me encanta, me encanta. Porque si le da los estándar, los automáticos no se quejan, pues vamos a darle a los dos. A los dos. Seguro. A cada uno. Lo importante es que en esta ocasión ha surgido la iniciativa de otorgar varios beneficios, varios incentivos para las estrellas de la aceleración boricua, que esto le siga de estímulo y de motivación para superarse, ¿verdad? Y seguir dándole duro a las máquinas para el beneficio de la fanaticada. Aprovechamos para dar un saludito a Valdito de Hammer, que nos está escuchando. Valdito es no válido. Valdito al estilo de Leitla. Al estilo de Leitla. Porque vamos a ver si a Valdito le gusta. Oye, Aileen también estaba mirando por ahí. Yo me imagino, Aileen, ellos van a correr ahí en el braquetazo para papá. Así es que están todos cordialmente invitados, señoras y señores. Por favor. Cuando comenzamos y que tenemos personas como Willy que comienzan una iniciativa como esta, ¿verdad? Hay que apoyar. En la pista de un cuarto de milla que vas a correr como si fuera Leitland con un octavo. Oye, vamos a agradecer. Vamos a apoyar. Vamos a apoyar porque no hay tiempo para otra cosa. Oye, Magda, hablando como corredor, estamos hablando que tenemos una buena premiación, tenemos cuatro categorías, tenemos cuatro wallets, tenemos incentivos por la mitad de los gastos como nosotros corredores. O sea, es menos alcohol, es menos gasolina, es menos nitro, mejor seguridad, no tienes que tirar paracaídas. Willy, Willy, tú que tienes que trabajar en el mantenimiento de la máquina, ¿qué nos puedes hablar de la diferencia del mantenimiento de una máquina que corre octavo de milla a una máquina que corre cuarto de milla? Uy, es la mitad en los gastos. Sí, mucho. Operación es la mitad de los gastos. El carro sufre menos. Totalmente. ¿Seguro? ¿Sufre menos? Totalmente. Ajá. O sea, inclusive sufre menos, el corredor está más tranquilo, no tienes que tirar ni paracaídas en esa pista tan segura. Sí. O sea, hello, ¿qué más? No podemos... No hay excusa ninguno. No podemos pedir más nada. Ok. Pérate, que tú dices que no tienes que tirar paracaídas. ¿Para qué vas a tirar paracaídas? Ojalá, ojalá. Si estuviéramos hablando en Leitland, pero... Espérate, ojalá y Freddy la vaca no esté escuchando. A ver qué se abre. Lo que pasa es que Freddy va a correr el octavo, pero quiere tumbar en el cuarto de milla. Dios mío, es que la fiebre te hace que tú hagas eso. Mira, vamos a darle un saludito aquí a Osvaldito. Dice, Willy, te amo. Saludos, Osvaldito. Osvaldito, te amo. Y un saludo a toda esa gente que están mirando por ahí. Osvaldito es parte de un grupo de corredores puertorriqueños que están en la vecina República Dominicana, en el Autódromo Sonics, representando la bandera de Puerto Rico. Osvaldito, éxito, papá. Ulises Marrero, saludos, Team Top Secret Garage. Saludos a todos, ¿verdad? Saludos, saludos. Así es que un saludo. A todos los que esperamos en el evento, que vengan todos. Bueno, recuerden que pueden llamar. Continúen. Magda, que para mí, Valdito, es historia. Sí. En Leitland, es historia. Sí. ¿Sabes? Eso de Hammer. Esa historia. El cuento es largo. El cuento es largo. Valdito, te quiero. ¿Por qué es que yo no sé el cuento? No, 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 no. Que te lo cuente Valdito. Que te lo cuente Valdito. Bueno, pues que Valdito nos dé una llamadita. Cuatro, ¿por qué no ves? Tiene el número ahí, Valdito. Pero es que el cuento es largo, ¿eh? Que se quede en inglés. Valdito lo puede hacer. Que se quede en inglés en español en la historia. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Ya. The Hammer. The Hammer, that's it. De Hammer. Que no lo diga en español. Ok, ok, ok. Magda, aparte de eso, tenemos un Car Show. Ajá. También en el evento. Vamos a tener 24 categorías. Best Interior, Best Paint, Best Engine, hasta People's Choice. Aparte de esas 24 categorías, vamos a tener un Top 24. O sea que, aparte de los 24 premios de las categorías, 24 que los va a escoger el público. Ah, qué bien. Para, pues, los mejores 24 del show. Eso va a ser también el Car Show, comenzando a las 10 de la mañana, el mismo sábado. Braquetazo para papá. No hay excusa, no hay excusa. Oye, como es un braquetazo para papá, es verdad que va a haber un Best Barbecue también. Eso hay que tenerlo en mente. No, 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 no. Ok. Ahí no puedo apoyar eso porque María me va a correr por el cuello. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Bombi. ¿Qué tiene de las justas por ahí? ¿Una taquilla? La justa. La justa. Oye, aquellas personas que quieran ir a las justas de cachete. Fálgate. Aquí tengo taquillas, me puedes llamar y te llevas dos, un par de taquillas, completamente gratis. 407-260-0000. También. Gracias, Obieto. Te ayúdame a Chinotech. Exactamente. Y las personas que quieran participar para, mira, aquí tengo la tómbola ya. Mírenla aquí. Aquí la voy a presentar. Ok. Todavía no me llamo. Ya mismo tenemos por ahí tómbola de guimos. Tú estás tremendo, Bombi. I can believe you. Tenemos una llamada. Una llamada. Gracias por llamar aquí a Revoluciones por Minuto. Adelante, adelante. Yo te la voy a buscar. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Ey, Valdito! Valdito Dijamme, papá. Bueno, bueno, bueno. Valdito. Valdito, vérate. Que la hable, que la hable. Que la hable, porque déjame, Hugo, Hugo, déjame a Valdito que Valdito lo cuente. Pregunten, 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 pregunten que yo le contesto. Porque, Valdito, ¿qué es? Pórtate bien, pórtate bien. ¿Qué es esa cosa del hammer? No, Valdito. Valdito. Valdito, no lo diré. No la piratería, Valdito. Sí, mira, oye, simple y sencillo. Llego a Leiland. El carro daña el MCD el primer pase. El segundo pase daña la unión del Cardam. Y en el tercer pase parte de la palanca. Que en el cuarto apareció el chamato y buscarle un martillazo para bajarte el estrés. Oh, my gosh. No fue tu día, no fue tu día. Valdito, Valdito, tú estás tremendo. No, 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 no. Oye, un Cardam, un MCD. El carro daña la palanca de los cambios y ese problema lo lleva, hacía cuatro años que lleva en Puerto Rico. Ahí se resolvió. Mira, oye, Valdito, cuéntanos de la iniciativa que hay en el Autódromo Sonics. Porque cabe señalar, ¿verdad?, el grandioso esfuerzo que están haciendo en el Autódromo Sonics para levantar el deporte de la aceleración. Y de hecho, pues, la estrategia de estar cerca de Puerto Rico y el ferry, pues hace posible que corredores nuestros puedan participar allá. Cuéntanos sobre eso. Bueno, Hugo, eso es, pues, sacrificio que yo llevo ya, llevo cuatro años corriendo allá. Este, ¿qué te puedo decir? La hermana Isla, tengo familia allá, hay que correr allá. Qué bueno, qué bueno. Eso vale. De verdad que, de verdad que tratan a uno súper bien. Bueno, se pasa como en Salinas y tú y la Salinas, cualquier pista ahí, estás en tu casa, en tu casa parado. Ok. Eso vale. Excelente. Y este evento que se celebra en el Autódromo Sonics. Es la primera puntable del dragueo allá en Santo Domingo, ¿verdad? Sí. Sí, van a, va a, va a el, si tengo entendido, va a Danielito, va a Ribot. Para este evento yo me, yo me bajé porque me estoy sacurazado. Me llevo acurazado con esta empresa y me gusten. Ok. Pero para, para los otros estamos ready. Y ahora el carro con sorpresa, Monchi Wilber. Ok. Válgate. ¡Ahora qué! ¡Wow, wow, wow! ¡Ay! ¡Ay! Ahora sí. Vamos con los otros. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Te voy a dar un consejo, Valdito. Te van a dar un consejo, Valdito. Sí. Búscate otro programador. No, no, no. No, no. Déjalo ahí, déjalo ahí. Valdito. De ahí no pasa. Ese es el mío y vas ahí de capota. No, 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 no. No, porque yo con correr 7372 me conformo, yo no quiero correr para allá abajo. Eso es lo de ustedes. Eso vale, eso vale. Gracias, Valdito. Gracias. Valdito, un abrazo para ti. Que tengan buena tarde y manera siempre saber de ustedes y se les quiere. Marta. Gracias. Saludo. Un abrazo para ti, Valdito. Y saludos a tu papá que fue reconocido. Doña Mata, hey, 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 Doña Mata. Ok. Valga la aclaración. Nos vemos agresivos. Valga la aclaración. Bye, los quiero, se cuidan. Se cuidan. Bye. Bueno, vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás en el aire y puedes participar para, bueno. Las taquillas, las taquillas. Las taquillas también están por ahí. Son gratis. Ok, vuelven a llamar, por favor. 407-260-0000. Llama, llama. Exactamente, llama ahora. 407-260-0000. Y quedas prácticamente participando para el sorteo de un set de gomas como cortesía de Gook2Go Wheels and Tires localizados allí en la OBT en el 4649 del South Orange Blossom Trail. Llama ahora o vos y yo. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes, para participar para el set de gomas y las taquillas están regalando. Ahí está, ahí está. Eso vale. Y ese, ¿quién es? Aquí mismo. Mira, mira, mira. Mi nombre es Ramón Fernández. Ramón Fernández. Y ahora mismo lo vamos a hacer aquí, ¿verdad que sí? Vamos a poner el nombre de Ramón Fernández. Gracias, amor. Gracias, ¿verdad? Que me gozo con ustedes en este programa. ¿Cuál es su número? Ustedes son un banquete, como decimos nosotros. Ramón Fernández. ¿Cuál es su número? 407. 407. 535. 6297. 6297. Vamos a regalarte dos taquillas para el party. Ramón. ¿Ramón qué? Gracias. Fernández. Fernández. Ramón Fernández. He got two tickets here too. Bueno, mira aquí, Ramón. Hola. Mira, me veo. ¿A dónde tengo que ir? A la emisora, ¿no? ¿Verdad? No, 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 no. No, no, no. Bueno, para las taquillas, Bombi te acaba de regalar dos taquillas para ir a las justas. Más, quedas inscrito para ganarte las dos gomas, ¿ok? Dale tu celular. Ustedes me llaman al teléfono, me dejan saberlo. Claro que sí, te llamamos. Ahorita después del show, yo te llamo para las taquillas. Ok, muchas gracias. Bendiciones, gracias. Bueno, ya lo saben, pero continuamos aquí con Willy López, ¿verdad? Está explicando cómo se va a llevar este gran evento en la pista de Orlando Speed World y pues tenemos a Willy aquí. Oye, siempre va a haber, Willy, siempre va a haber gente que está a favor y otros que están en contra. Oye, después que suene, todo es bueno. Exactamente. Se pinta o se hace rojo. Exactamente. Así es que continuamos. Magda, yo podré darle... Claro, sí, sí, sí. Claro que sí, aquí, olvídate. Bueno, primero que nada, de verdad que estoy bien agradecido de los sponsors de las transmisiones Import Automatics por confiar en mí como NC Transmissions en Puerto Rico y como Never Fears Transmissions en Port St. Lucie, que han confiado en mí. También a ONJ Performance por la oficial de la categoría Street, Revolution Tool, Bojón. Me ayudó para la categoría Pro Crafts y obviamente Cristal y Brava, que están auspiciando la Super Pro. También tenemos a Gato Performance, que nos está dando la mano. Y 101 Glass, ese está auspiciando los bonos. Ok. Y también Hot Wheels Finance en Port St. Lucie me está auspiciando lo que es el Car Show. Ah, ok. Pues estoy agradecido de todos ellos por la confianza que han tenido en mí y obviamente, pues, a Ossi también y a María. Ah, Willy, háblanos del horario del evento. ¿A qué hora abren los puertones? El sábado 10 de la mañana. Ok. El Car Show comienza mediodía, cierran inscripciones 4 de la tarde y de 4 a 6 los jueces van a estar verificando todos los autos y a las 6 comienzan las prevenciones del Car Show. Bueno, la de la bracket, pues, a las 2 de la tarde es el primer pase, a las 4 de la tarde el segundo pase, a las 6 de la tarde empezamos el evento. Muy bien. Qué bien. Bueno, Hugo. ¿Qué más quieren, verdad? Exacto, hay de todo. ¿Qué es lo que está pasando por ahí ahora? Vamos a hablar de Gloria mientras Hugo nos habla un poquito del calendario de eventos. Gloria Hair Salon, ok, ella está localizada en el 645 del East Colonial Drive con teléfono 407-275-6494. Allí se especializan en manicure, pedicure, ok, recortes y todo estilo de cabello. Y ahora con el revolucionario Oxigol y Oxígeno Terapia, una vez más, 407-275-6494. Gloria Hair Salon, donde la estrella eres tú. Seguro. Bueno, tenemos por aquí en el calendario de eventos para hoy sábado, 14 de abril, ¿verdad? Es el segundo día de el comienzo de la temporada, el 2018, para la gente de ADRL. Hoy están los Trangalanga, los Pro Modify echando el resto allá en South Carolina a Motorplex. El sábado 21 de abril es Mid-Atlantic Outlaws Extreme Outlaws versus los Extreme Imports. Es un evento bien interesante que se va a estar llevando a cabo en Cecil County Dragway. El sábado 21 al domingo 22, la Summer Nationals acá en Orlando Speed World. Viernes 20 al domingo 22 de abril, Imports Revival en Arco Dragway. Tengo entendido que es la primera oportunidad que va a tener el team de Estados Unidos para cualificar para las Pan American Nationals. El sábado 27 al domingo 28 de abril hay 20,000 dólares en premio en el Spring Fest, en Dorchester Dragway en South Carolina, una pista que muchos de los Imports participan en ella, ¿verdad? Esto está pautado para el sábado 27 al domingo 28 de abril. El domingo 28 de abril es el primer aniversario de Chinchorreo 24-7 en la Terraza Sport Bar Grill en Kissimmee. De mayo 19 y 20, el Imports Invasion número 5, como es ya una tradición en Cecil County Dragway en Rising Zone en Maryland. Viernes 25 de mayo es el Old School Toyota Car Club Track Rental en Lebanon Valley Dragway en Nueva York, ¿verdad? Que todos los años los muchachos del Old School Toyota Car Club hacen este evento. Viernes 8, el domingo 10 de junio, Imports vs. Domestic Showdown en Martin, Michigan, en US-131 Motorsport Park. Allí va a estar participando el borracho Mao. Van a estar presentes los máximos exponentes de la aceleración en los Imports y los Domestic. No lo olviden del viernes 8 al domingo 10 de junio. En la Panamerican National, pues ya tú sabes, es un peregrinar de todos los años para todos nosotros. Va a ser del jueves 12 al domingo 15 de julio en su casa por muchos años a Co-Dragway. Va a ser el Imports and Domestic National en Maple Grove Raceway en Redding, Pennsylvania. Está señalado para el sábado 11 y domingo 12 de agosto. Estén pendientes, señoras y señores, que vamos a tener mucha información para ustedes a través de Azón de Fiebre, la página Azón de Fiebre. Así que continuamos con más aquí en Revoluciones por Minuto. Recuerden que la línea para llamar aquí al programa es el 407-260-0000. Invitamos para que llame ahora porque si no, Bombi y yo nos vamos a llevar los tickets de la goma. Bueno, la goma la vamos a regalar, ¿verdad? El 9 de junio. El 9 de junio. ¿En la pista? No, eso va a ser aquí en el show. Aquí en el show vamos a darle vueltitas así a nuestra tombolita porque ya tenemos la primera. Y oye, esto no aguanta, esto adentro se salen. Mira, tenemos que buscar otra. Pero mira qué bien. Ahí está, tenemos la primera. Así 407-260-0000 y quedas inscrito para ganarte el set de gomas. Y no tan solo el set de gomas, puedes ganar también productos street legal que van a preparar algo, pero bien bonito que está preparando nuestro amigo Orlando. Y creo que veo por ahí que tenemos otra llamadita. Sí, nada, todavía. Bueno, aprovechamos para saludar a nuestro amigo, nuestro hermano José Echeo Gómez, que tiene una tremenda actividad para el día domingo 3 de junio. Ah, bueno, el 3 de junio. Esto va a ser en el antiguo pulguero de Isabela, en la carretera número 2 marginal, al lado de, ay, Dios mío, San José, por aquí, al lado de Kentucky, en Isabela. Y eso va a ser para el domingo 3 de julio. Vamos a estar por allí para respaldar a nuestro amigo Chejito. Seguro que sí. Bueno, y un saludito para Jenny de Jesús, a Maury Rivera, Bess, también tenemos por ahí a Edgardo, M. Montalvo, Ricky Chasis, está por ahí, Michael Ortiz, Rafael Rodríguez Vásquez y Gabriel Marrero. Un saludito para todos ellos. Willy, cuéntanos. Ok, esto va a ser ahora braquetazo para papá. Oye, ese nombre. Bueno, el nombre surge porque pensaba hacerlo el sábado antes de los padres, el día 16, pero pues hay otra serie de eventos aquí en Orlando que coincidían con el evento y pues quise adelantarlo una semana y por eso lo hicimos el 9. Sí, pero va a ser que ese día por la mañana tú estabas escuchando la canción que dice para papá, para papá. Qué bien. Saludito para Luis, Wichito, Jack y no me acabo de ir. Se fue. Este, Hugo, yo quería que tú fueras el narrador de... No, yo ya te dije, yo voy a ir a Office Depot, me voy a hacer una copia. Hugo va a estar en el frío. Yo me voy a hacer una copia. ¿Yo va a hacer? Sí, no, tiene un compromiso, tiene un compromiso en mí. Ay, caramba. Y entonces con la otra copia, pues vengo acá y narro acá, ya tú sabes. Ay, caramba, Hugo. Bueno, pues. Hubiera sido un placer para mí. Sí, ¿verdad? Ay, qué bien, eso vale. Tengo por aquí una felicidad del equipo Jaguars anoche. Felicitaciones. Sí, felicitaciones a Kelly Performance, a Wes Sink, a todos ellos. Y un saludo especial a Javier Lucimar por todo lo que hace en el deporte y toda la gente que le ayuda, que siempre está detrás de las puertas y mucha gente no sabe, pero él hace mucho por el deporte. Y saludo también al Jerry por la máquina. El Indio Racing, el Indio Racing. Producto de la iniciativa que tienen todos los equipos, utilizar las combinaciones billets. Felicitamos a don Ramón Mato, del Team Team Profesor, que anoche también sobresalió probando su máquina en la pista de Orlando, entrando a la zona de los seis segundos. Felicitaciones para Ramón Mato, el Profesor Racing. Seguro. Claro. Bien bonito. Y también quiero enviarle felicitaciones a Isaías Rojas, ¿verdad? Que lo galardonaron, ¿verdad? El domingo pasado. Sí, en las nacionales de nostalgia allá en Puerto Rico, a él y a su papá, William Rojas. Y también muchas de las estrellas que abrieron surco en la aceleración estuvieron allí presentes en Salinas y fueron reconocidas en el evento de las nacionales de nostalgia. Tenemos una llamadita por aquí. Ok. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. La cura Racing reportándose. ¡Uh! La cura. Bueno, la verdad que me gustó el programa de hoy, la verdad que este eventito en Biblio va a estar bueno. Oye, apoyes. Cuenten conmigo, que estoy ready ya. Ok, quiere decir que la cura Racing está apoyando, ¿verdad? Espérate un momento. Sí, señor, sí, señor. Todo el tiempo. Y la verdad que me gustó, me emocionó mucho eso. Ah, qué bien. Te queremos la línea, Tito. Oye, espérate un momento. Sí, señor. Ahí voy a estar representando la cura Racing. Ándale. Dios quiere ir a la vila. Métate exil. Y saludo a Huguito en Pierri. Seguro. Nos vemos. Saludo, hermano. Oye, Bobby. Bueno, pues. Dime. ¿Qué tú crees? Mira, y demencia. Lo tuyo va como quiera. Así que nos vemos allá. Márgate. Bobby, por eso quería decirte que demencia tiene que sacar el carro de las torres. Lo tenemos que ver por allá. Mira, la cura, quedas inscrito para el sorteo. Estamos regalando dos comas como cortesía de Good to Go Wheels and Tires. Aquí entro en la tombolita esta, ¿verdad? Ahí tú. Ah, qué chévere. Ahí está el otro. Eso está bueno. Bueno, Willie. Eso está bueno. Bueno, pues cuídense mucho. Gracias, Tito. Magda, también para en las inscripciones. Ajá. ¿Cómo va a ser eso? La inscripción de los Super Pro va a ser 70 dólares. Ajá. La Pro 60 y la Street y la Bracket Automatic 50. Ok. A eso se le va a regalar una T-shirt también del Bracketazo de Papá a cada que inscriba en los Brackets. Cada persona que se inscriba pues va a recibir. En las inscripciones. Eso incluyendo las scooters. Ah, incluyendo las scooters. Correcto. Ok. Hugo. Pues está interesante. Excelente. Excelente. Nuestro amigo Hugo no va a poder estar en este evento, ¿verdad? Porque tienes un compromiso. Bueno, pero sí voy hoy para allá, para Orlando. Le saqué el polvo a una camarita que tenía allí en una gaveta. A ver si estoy un ratito por allí retratando y eso. Y ojalá me den la oportunidad de subir allá al Palomar para estar un ratito allí en la barquilla. Claro que sí. Yo lo que te diría que para el Bracket, como diría un gran amigo mío, es que hasta pierde el ñea. Eso es así. Mira, vamos a hablar de Rainbow Grooming rapidito. Oye, si quieres consentir a tu mascota, llama a Ricardo Lai con teléfono 407-956-7466. Oye, móvil completo. Tú lo llamas. Van hasta el patio de tu casa. Te bañan la mascota. Ok. Así es que ya lo sabes. Marta, tengo por aquí un mensajito a través de la amiga mía. Que si le pueden dar el servicio al perro de su marido. También. Ok. No importa que sean perro, que sea el gato, cualquiera. Ok. Llamas a Ricardo Lai 407-956-7466. Seguro. Magda y también del Bracketazo de Papá pueden buscarlo ya en la página de Facebook. Ah, estamos por ahí. Se llama Bracketazo para Papá. Ok. Tenemos por aquí una pregunta. Los automáticos usan delay. ¿Pueden usarlo? Bueno, por lo que yo he hablado con todo el mundo, no se permite delay. No se permite delay. Ya tienen ahí la contestación. Wilberto. Saludos a Chanito y a sus amigos. Los malratos, ¿verdad? Se pasan rápido. Tenemos ahí en el Facebook una imagen de qué fue lo que pasó con el Lopez Connection. Yo, si hay alguien que sabe qué es lo que significa esta máquina, para ti soy yo. Porque, pues, pues, he tenido el privilegio, la ocasión, la oportunidad de poder narrar las distintas etapas del auto desde que empezó a correr las pistas en Puerto Rico. Y sé lo que significa para ti esto, Willy. Cuéntanos. Cuéntanos, Willy. ¿Qué pasó? Gracias, Hugo. Gracias. Ay, mamá. Con, sobre todo, con mucho sacrificio y sudor, Hugo. Este, nosotros comenzamos corriendo 15 segundos en Salinas. Sí, me acuerdo de eso. Este, y poco a poco seguimos haciéndole ajustes con la ayuda de Kilo allá en Puerto Rico. Este, después de su hermano Raffo. Sí, Raffo, Raffo te dio la mano porque llevó el carro allí al Dino de los Pelusas. ¿Cómo se acuerda? ¿Cómo se acuerda? Entonces, Raffo y Bolo, y ya tú sabes, pues, entonces, le hicimos un chasis nuevo. Anyway. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos. En el accidente, pues, el carro iba súper bien. Este, cuando puse quinta, como en los mil pies, me imagino yo que el carro votó la quinta. No sabemos si rompió el piñón, no había abierto la transmisión todavía. Y al votar la quinta, pues, entonces se sobregiró de revoluciones y entonces votó el ring de la volanta. Y ya ustedes saben, este, rompió bancasas, starter. ¿Qué pasó por, Willy, qué pasa por tu mente cuando tú tienes un accidente de esa índole? ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? Salir del carro, quedarte tranquilo. ¿Qué pasó por tu mente? Es que realmente. Porque eso pasa en cuestiones de segundos. Fracciones. O fracciones de segundos. Ajá, fracciones. Entonces, pues, a la que yo veo, este, las chispas y como el fuego en el alcohol, o sea, el alcohol, no se ve. No se ve, sí. Pues, yo me asusto, pienso que voy a coger fuego. Y, pues, antes de tirar para caída, pues, toqué el freno, o sea, instintos, no sé. Y eso fue lo que conlleva a que toques la valla. No, porque el carro, cuando toque el freno, ahí se fue en el aire. Y, entonces, cuando veo que el carro me está tirando para el lado, ahí tiro el paracaídas, pero ya era tarde. Y, pues, resignarme. Son cosas que pasan que uno en ese momento, pues, no te pasó por la mente, ¿entiendes? No. Es que tú no puedes decir, tú no puedes decir qué haría yo, porque en ese momento cada persona va a actuar diferente. Es que realmente yo lo que estoy evitando es coger fuego. Sí, sí. Quiero parar lo más pronto posible. Sí, sí, salir de ahí. Lo que sí yo recuerdo, Wilberto, es cómo con lujo de detalle y con un profundo sentimiento nos explicaste a todos nosotros a través de las páginas sociales por qué razón el López Connection hay que volverlo a sacar. Por el significado que tiene la máquina. Todo el mundo está hablando, Willy, pues, vamos a hacer un carro que sea más largo, que pise más la pista. Sabía yo, ¿verdad? Esto, lo otro. Y recuerdo que en una ocasión tú estabas haciendo otro proyecto, pero no. Willy es liviano. Es liviano, es liviano. A tus raíces, que es el López Connection, que ha sido el querendón de la fanaticada por tantos años, ¿verdad? Eso es así. Para mí ya eso es como un trademark de Willy Monster Shirt y Willy López. Yo creo que ya eso va... Sí, esa es la cara a la casa. Ya usted sabe. Señoras y señores, braquetazo para papá. El 9 de junio, ¿comenzando a qué hora? Comenzando a las 10 de la mañana el car show. 10 de la mañana y la... Y el evento comienza los pases de pruebas de 2 de la tarde. All right. Y vemos que la paga se ve muy bien. Muy buena la paga. Muy buena la paga. Así es que invitamos al público en general a que pasen por allí, braquetazo para papá. Willy, ¿va a haber competencia de sonido? No, no, no va a haber competencia de sonido. Ah, chico, yo tengo unas tablillas ahí con unas arandelas para venderlas para que cuando la gente se pare en los semáforos que las tablillas suenen, ¿tú entiendes? Ay, mamá. Algo más que tú quieras añadir, Willy, a este evento que no es... Oye, vamos a escuchar de ti ahora más a menudo. La semana que viene, pues, vamos a seguir escuchando cualquier pregunta, cualquier que tengan, donde se deben de comunicar, queremos que el público esté satisfecho, que lleguen bien, que lleguen ese día y que apoyen Braquetazo para papá. Y también se pueden comunicar con este servidor, que no es nada más que negocio, pues, para lo del Braquetazo, al 787-487-7596. Ok, una vez más. 787-487-7596. A todos los que están en sintonía con Revoluciones por Minuto, queremos invitarlos para que nos acompañen hoy y mañana en Orlando Speed World, porque van a estar los trabajadores de la aceleración en los compactos, rotores y bitones, echando el resto. Y hay, inclusive, un match bien interesante en los tracción delantera, como parte de la Summer National, la categoría Old School, que va a estar bien interesante, la categoría Modify, así que vamos a acompañar a los nuestros. Hay algo bien interesante, que es la categoría de 10 pulgadas y media y la iniciativa de poder establecer dos índexes, uno en los 11.50 y otro en los 10.50. En la pista de Orlando, los puertones abren ahora a las 2 de la tarde, así que todo el mundo para Orlando. Así que tienes tiempo de ir a la pista. En cuanto se termine este show, arranca. No hay excusas. Para allá vamos. ¿Algo más que quieras añadir, Willy? Ya nos queda un minuto. No, gracias a todas las fanaticadas y que nos apoyen y a los corredores que nos apoyen, que esto es para nosotros, los corredores. Eso es para ustedes. Ah, y a los braqueteros, yo no puedo correr, van a ganarse un Allman, los voy a dejar. Oye, la velocidad, la velocidad, dejen la pata a la pista, utilice el cinturón de seguridad donde quiera que usted vaya y si bebe, no guíe, se le puede virar el trago. Exactamente. Nos vemos en la pista. Nos vemos en la pista. Gracias a todos. Gracias chicos. Bendiciones. 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 ¡Suscríbete al canal!